¿Cómo regalar un detalle para San Valentín con un presupuesto limitado? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy en día. En el centro de San Salvador, comerciantes de artículos que pueden servir como regalos nos brindan buenas opciones. Vaya, este está costando 3 dólares. La mayoría aquí, la mayoría lo tiene 5 dólares. Nosotros lo tenemos a 3, tenemos 5 chocolates y 4 chocolates por 1 dólar. Ya la gente ya comienza, pey de 1 dólar de chocolate, ya nosotros los acomodamos, ya salen 4 dólares. De ahí viene la gente, mire, necesito que me le ponga un corazoncito por acá, ya son 5 dólares. O me dicen un globo, ya son, estamos hablando de 6.50. Pero para quien quiere causar una impresión más grande, hay otras opciones para bolsillos un poco más amplios. Son osos gigantes valorados desde 150 dólares. También hay peluches de personajes de películas animadas. Aunque la pandemia afectó a muchos vendedores, estas tradiciones de regalar algo especial en San Valentín, hacen que Reina Vásquez y su familia continúen ofreciendo lo mejor para el mes del amor y la amistad. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.